Música 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 ¡Opa! ¡Somos Rocío! ¡Somos Rocío! ¡Somos Rocío! ¡Somos Rocío! ¡Somos Rocío! Y aslegimos a todo que quieren chingola son los manos con las manos las manos arriba las manos arriba eight las manos arriba las manos abajo con las manos abajo las manos queствен son las manos abajo para arriba para arriba para arriba, para arriba y a ver que se escuche esa boyca por mi gente chingona de cuquila no se escuche hombre que se escuche ese boyca de la gente chingona Y nos vamos arrancando con la música Y abriendo el baile de los recuerdos ¿Cuándo vas a baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cuándo vas a baile? ¿Qué te dice tu mamá? Báile de caballito que te voy a regañar Báile de caballito que te voy a regañar Cuando llegas a baile ¿qué dice tu mamacito? ¿Cuándo llegas a baile? ¿qué dice tu mamacito? De jamacita a bailar de caballito de la masita a mirarte el caballito dentro de la madera apretada, dentro de la cintura, dentro de la madera apretada, dentro de la cintura los ojos abiertos y la cadera que sabrosura, los hombros abiertos y la cadera que sabrosura y del nuevo te dice la vida ¡Ay chiquitita linda, bellocha, bechilliu mama, como te quiere tu papadé! y arriba las demanderas ¿Dónde está la cerveza? ¿Cuándo vas a bailar? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cuándo vas a bailar? ¿Qué te dice tu mamá? No hables de caballitos que te voy a regañar ¿Cuándo llegas a bailar? ¿Qué te dice tu mamacito? ¿Cuándo llegas a bailar? ¿Qué te dice tu mamacito? Ponte la pasita a bailar de caballito Te tomas de la pretada, te tomas de la cintura Los sombros también los pies y la cadera que es sabrosura Los sombros también los pies y la cadera que es sabrosura Y luego te dicen oído Ay, chiquitita lita, besocha, pensino mamá, como te quieres, tu papá Ay, chiquitita lita, besocha, pensino mamá, como te quieres, tu papá Y hace cantero Ay, chiquitita lita, besocha, pensino mamá, como te quieres, tu papá Ahora sí, qué bárbaro, qué bárbaro, los aplausos son, recuerden, recuerden los aplausos son